Hoy en Noticias Tele San Pedro Los ciudadanos retrasan el estado de alarma 5 minutos más Que lo hayan llamado cuarentena hace sospechar a muchos españoles que el confinamiento durará más de 15 días El Vaticano calcula que en unos meses habrá desarrollado un rezo efectivo contra el coronavirus La iniciativa de nuestro Tele San Pedro, que tan famoso nos ha hecho esta última semana pues surgió con el único fin de tener informados en cada momento a los familiares de nuestros residentes y a nuestros seguidores de Facebook para que vieran que estamos bien El buen humor, pues es la mejor terapia que nuestros residentes pueden tener ¿Y la amasó? Yo lo voy a hacer en un filete de pollo a la crema Vale, ya tenemos el filete en la sartén ¿Y ahora echamos? ¿La crema? ¡Olé! ¡Estupendo! Esto es una mierda Lo único que ahora con el confinamiento pues les tenemos que hacer la vida si cabe aún más feliz porque es muy duro estar separado de las familias Al día de hoy no tenemos ningún contagiado, todos estamos muy bien, todos están muy sanos y eso es lo que queremos transmitir un poquito de humor dentro de todas estas noticias tristes que están ocurriendo pues un poco de luz y de humor para que todos lo llevemos de la mejor manera Soy Rafael Martínez Cumplo 106 años y yo me quedo en casa Tengo ya unos días sin poder salir aquí de casa lo mismo que ocurre a todo el mundo y claro, echas de menos al salir por la mañana, a dar un paseíto por ahí El gobierno da una orden de que la gente se quede en casa Si queremos que esto no se agrave más y que pase lo más rápidamente posible yo creo que tenemos que acatar las órdenes que nos dé nuestro gobierno Cuando me dejen salir, lo primero que les quiero hacer es que aquí se quita un bar con los amigos y entrarle a tomar mi vasito de vino con todos los amigos por la mañana hasta la hora de comer Hemos cosido batas para un hospital de Toledo Ahora estamos haciendo mascarillas entre todos Hacer cosas a los hospitales que se lo merecen los médicos, las enfermeras que se están portando maravillosamente con los enfermos Unos por una cosa y otros por otra tenemos muchos miedos Yo les he pasado dos miedos el de la guerra y este A ver si puede ser con esto irlo solucionando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!